¡Suscríbete! 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 como diré, pero joder. Entonces, luego tenemos a Spider-Man, ¿veis? Luego tenemos pues a Sea-Hulk, luego tenemos a Scarlet Witch, Star-Lord, Squid-Bell, luego tenemos Tormentator, López, ¿no? O también Wolverine y luego tenemos War Machine. Este, no sé quién es, la verdad. No sé si es como un Iron Man o tal. Pero hay algunos que pone desbloquear, ¿ves? Comprarlo por cuatrocientos y pico puntos o cómpralo por doscientos, no sé qué. Ah, ¿esto es una ardilla? O sea, ¿desde cuándo desde Gwen? O sea, yo hay algunos personajes que no entiendo. Bueno, o sea, vamos a ver. ¿A dónde tenemos que ir? Por aquí dice, a ver. Port Elizabeth. O sea, el puerto de Elizabeth. Bienvenido a Port Elizabeth, tal, etc. A ver, oh, mira, este es Spider-Man. ¡Wow! Mira. Y bueno, aquí ya tenemos todo lo que es un poco, por así decirlo, los controles. O sea, tenemos pues que si la X tal, pulsamos el E2 y también tenemos pues como otros personajes. Ostras, tío, mira. ¡Bumba! O sea, en esto consiste el juego. O sea, como esto es multiplayer... Pues hombre, ahora, ¿qué pasa? Pues hombre, algunos dirán, bueno, es que lo malo es que como son misiones, tal, etc. y estos multipliers, pues oye, a lo mejor pues puede molestar. Ya, ya, te entiendo, compañero. Pero esto es lo que hay. ¡Hostias! El hombre de hielo mola, ¿eh? El hombre de hielo mola. A ver, voy a explorar un poquillo, pero voy a hacer así más o menos unas primeras impresiones. Vale, aquí tenemos a Spider-Man. ¿Qué pasa, Spider-Man, tío? ¿Qué pasa, Spider-Man? Nada, ¿no? Venga, vamos. ¡Wop! ¡Wop! ¡Ostras! ¡Opa! Venga. ¡Laka! ¡Vamos! O sea, es que tenemos diferentes... ¿Cómo puedo decirlo? O sea, hay diferentes como ataques de peñón de vuestro personaje, ¿sabes? Entonces, pues... Eso lo iréis descubriendo. Pero bueno, yo he elegido a Hull y digo pues mira, me quedo con Hull. Ya está. Y bueno, también lo que podéis hacer es darle al L1 y se os recarga lo que es la vida. O sea, que eso es algo... Que no está nada mal. Y bueno, aquí... ¡Ah! Este es el mapa. Vale, bien, bien, bien. Así puedo saber por dónde voy. Hay que ir por aquí. Venga. ¡Wop! 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 Dice nuestros no sé qué, tal, etc. Ahí está Thor. Pues nada, por aquí vamos. O sea, pero es que hay una cosa que yo he de puntuar. O sea, bueno, fijaos aquí como tenemos aquí los enemigos y tal. ¡Ostras, tío! ¡No! ¡Vamos! Vale, bien. ¿Esto qué es? Vuelve a Port Elizabeth. Joder, macho. Pero es que esto me parece un poco raro, la verdad. O sea, hay algunos mapas o algunas zonas que no entiendo por qué... O sea, lo habéis visto. O sea, esta zona que hemos visto por aquí se podía acceder fácilmente. No era necesario ni una puerta. No sé, es un poco raro, la verdad. Pero bueno, o sea, lo han querido dejar así. Pues nada, lo dejamos así. A ver, tú, tú, tú. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Oh! Oye, 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 oye. Ah, vale, vale, vale. Este es uno de ellos. Vale, 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 vale. ¡Uy, va! No, pero o sea, primero, gráficamente está bien hecho. O sea, me gusta la cámara, tal, etcétera. O sea, no hay problemas en cuanto a cámara y demás. Pero está bastante bien, la verdad. O sea, me gusta como lo han... Lo han dejado, ¿sabes? O sea, está bien. O sea, está bien. No, no, no. Seamos sensatos. O sea, está muy bien hecho, la verdad. ¿Y qué puedo deciros? O sea, pues... Yo lo digo... A ver, mi opinión. O mis conclusiones, por así decirlo. O sea, primero. Si a ti te gusta mucho lo que son los superhéroes. Si has visto, pues, todos los cómics de Marvel, tal, etcétera. Y todo este estilo. Pues a lo mejor este es tu juego. Entonces, pero... ¿Yo qué puedo deciros? Pues, hombre, a mí... A ver, un momento. ¿Dónde tengo que ir? Avanza hasta el inter... Ah, la yarda no sé qué. Debe de ser en algún sitio. No lo sé. Ahora lo miro, a ver. ¡Ostra, ostra, 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 ostra! ¡Opa! ¡Vamos! Toma, ostia, ostia, ostia. Os voy a dar de ostias a todos. Placa, placa, placa. ¡Eh, eh, eh! Oye, 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 oye. ¡Ostras, chaval! ¡Ostra, tío! ¡Ostra, ostra, 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 ostra! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero bueno, tronco. Focus, no sé qué. Venga. ¡Focus, focus! ¡Focus, focus! Venga, mira, mira, mira. Os voy a dar de ostias. Ahí estamos. Pero ¿y esta gente? ¿Esta gente está chetada o qué? ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow! Venga. Ahí estamos, venga. Están chetadas esta gente. Es que la habéis visto, o sea, la habéis visto. ¿Y cómo me he escapado, tío? Me he escapado, pero vamos. Venga, me lo llevo. Y esto es para equipar. A ver. Oye, 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 oye. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A ver, continuemos un poco por aquí. A ver. Te doy de ostias a ti. Mira, placa, placa. Si es que te he matado. Te he matado, tío. Te he matado. No, por ahí no se puede ir. A ver, puedo de ostia. A ver. Mapa, 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 mapa. Vale, hay que hacer. ¡Wow, wow, wow! O sea, hay que ir por aquí, ¿no? Ah, no, ya está. Ah, no, no, espera, 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 que estoy viendo aquí el mapa y que estoy yendo por un sitio que no es, tío. O sea, así me gusta. Pero bueno, así también vosotros veis un poco cómo es el juego y también podéis darme lo que son vuestras superiores de, oye, mira, pues el juego a mí me gusta, no me gusta. O sea, a mí, pues oye, pues mira, me parece un buen juego, la verdad. Y está bastante bien, la verdad, o sea, está bien. Y bueno, aquí, pues a medida que vayáis avanzando en el nivel, pues encontraréis lo que es un montón de piezas. A ver. Venga, ahí está. A ver, ahora tengo que ir... Es, mira, me he equivocado. Y soy nivel 10, o sea, ojo al dato, ya nivel 10. No, no, pero está bien hecho el juego, eh, o sea, hay que decirlo, eh. O sea, hay que decirlo. A ver, supongo que me tengo que ir, tío. Tengo que ir por aquí. ¿Seguro? A ver, y por aquí, ¿qué es lo que hago? O sea, aquí... Ah, vale, aquí estoy dando la vuelta. Vale, 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 a ver, a ver, a ti qué te pasa. No sé. ¡Ostras, Spide... ¡Hostia, habéis visto a Spiderman! ¿Lo habéis visto? ¡Wow, tío! Bueno, pues ahí se lo han cargado. Perfecto. ¡Vamos! ¡Vais a cagar a todos! Mira, mira, placa, 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 placa. Pero tú a dónde vas... Tú a dónde vas, alma de cántaro, con... Con eso. O sea, a ver, tú a dónde vas con... Con un lanzacohetes. O sea, solo... Solo a ti se te ocurre, eh. Solo a ti se te ocurre, mía. Te voy a dar de hostias. ¡Madre mía, chaval! ¡Qué destrozo! ¡Hala, pues ya está! ¿Vale? Y a ver, ¿qué tenemos? Esto... Bueno, o sea, a medida que vayáis pasando de nivel... O sea, os vais a encontrar con esto. A ver. Venga, este mismo me voy a ocupar. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, mía, si... Si todo el mundo se pone en plan... Venga, matarme a los enemigos y yo voy en plan de paseo... Pues venga. Vale, perfecto. Yo no tengo ningún problema. Uy. Un poco raro esto, ¿no? Se ve un poco raro todo esto. O sea, es... Es como una onda o algo así, ¿sabes? ¿Ves? Yo entro aquí y se... O sea, aquí qué raro es esto, tío. No sé, es... Es algo raro, tío. Es algo que nunca entenderé. No, no, no entenderé. A ver, ¿por dónde hay que entrar? ¿Por aquí? Pues nada. Vamos para adentro. O sea, es que el juego es así. Ahora, ¿cuál es la única pega que yo veo en este juego? O sea, la única pega que yo veo es que las misiones son muy, muy, muy largas, ¿sabes? O sea, es... Venga, white point localizado. Vale, bien. O sea, esto yo lo veo que es demasiado largo. O sea, son misiones que son muy largas. La verdad, o sea, para mí me parece un poco largo, la verdad. ¿Y qué pasa? Eh, oye, oye, oye. Me vais a... Ahí está, ¿eh? ¡Toma, hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué dices, tronco? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Madre mía, chaval! ¡Uah! ¡Joder! Es que, en serio, tío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, hay ahí dinero, obviamente, por si hay que mejorar el personaje, pero... O sea, yo estoy flipando, tío. Yo estoy flipando. Mira, me voy a dar, Dios mío, esto. ¡Upa! ¿Quién quiere más? ¡Upa! ¡Otro más! ¡Upa! ¡Upa! Pues nada, ¿y esto se puede reventar? No, no se puede reventar eso. No sé qué es lo que es. Venga. Venga, hasta luego, ¿vale? ¡Toma, hostia! O sea, yo... Hay una pega que yo veo en este juego. O sea, yo cuando hago esto... Lo normal es que los enemigos, pues, mueran al instante. O no sé si es que es cosa mía. ¡Joder! Venga, ahora esto. ¡Upa! O sea, Hull... Vamos, no sé, yo... Y bueno, una cosa que debo deciros es que también este juego tiene trofeos. Sí, tiene trofeos. Que, por ejemplo, pues... Uno... Pues, hombre, tampoco quiero spoilearos mucho. Pero, por ejemplo, uno de ellos es... Que tengas todos los personajes con el nivel 50 o una cosa así, la verdad. Y digo, oye, pues mira, pues... No está mal. Ahí está. Todos hostas. Todos están aturdidos. ¡Toma! Es que, madre mía, chaval. O sea, es que esto... No está mal. O sea, el juego no está nada mal. O sea, yo lo admito. ¡Upa! ¡Smash it good! ¡Boom! Ya a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que ir por aquí. Vale, bien. Pero bueno, yo haré un vídeo, pues así, de 20 minutitos. Más que nada, para que lo veáis todos el juego. Pero está bastante bien. O sea, recomendable. Sí, oye, mira. Por lo menos... Oye, gratuito. ¿Qué es lo que más quieres? ¿No? ¿Ya de la que estamos? ¡Ostra, ostra, 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 ostra! ¡Ostra, ostra lo que hay aquí! ¡Ostra, lo que hay aquí! Toma ya, chaval. Os vais a cagar todos. ¡Míralo, míralo! ¡Upa! ¡Oh, oh! ¡Qué hostias mete Hulk! O sea, Hulk mete hostias. En serio, o sea, es impresionante, tío. Es impresionante. ¡Lo siento! ¡Upa! ¡Mar por saco todos, hombre! Y bueno, oye, por ser gratuito, ¿qué más quieres, no? Joder, no, pero está muy bien hecho, tío. En un momento, alguien está escapando por aquí. ¿Dónde está? O sea, ¿habéis visto? O sea, he visto a alguien escapar. ¿Por qué? ¿Y esto qué es? Venga, lo cojo. O sea, también hay como unos coleccionables por aquí, algunas figuritas, o... Bueno, no figuritas, sino más bien... Sino que es más bien como un... No sé. Es que no sé cómo puedo explicarlo. O sea, es un... Es que estoy concentrado y claro, no quiero perder aquí nada. Vale, pues ya está. Localiza el prototipo Q36. ¡Uf! 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 A ver, por aquí se puede ir. A ver, ¿por dónde tengo que ir? O sea, es que puedo ir, por ejemplo, por aquí arriba. ¡Uy, mira! Pequeños robotsitos. Pues nada. ¡Bum! ¡Catabum! No, pero hay bastantes trofeos ahora mismo. ¿Cuáles son los trofeos? Pues mira, no... No te sabía decir. ¡Ostras, tío! Todos ahí atontados. ¡Bumba! 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 Venga, dinerito, dinerito. Uy, lo llevo, lo llevo, lo llevo. Yate que te pasa. ¡Placa, placa, placa, placa! ¡Buah! ¡Agua, agua! ¡Chaval! ¡Madre mía, madre mía! Eso, eso no se lo cree nadie. ¡Bumba! Con mi grito, vamos, os dejo a todos atontados. ¡Bum! ¡Bum! Ya está. A ver, venga, vamos a ver si puedo terminar la misión. A ver, por aquí está todo bien. Todo correcto. Pues mira, ¡pumba, pumba! Toma ya, chaval. Toma, cabezazo. Bueno, es que dependiendo de cuál cojáis, pues tenéis un golpe u otro, ¿sabéis? O sea, bueno, bueno, los iréis desbloqueando poco a poco. Q-36, venga, va. Hay que ir por aquí cerca, venga, vamos. ¡No, me gusta el Windows Vista! ¡No! Estos ordenadores tienen Windows Vista. ¡No! ¿Cómo podéis trabajar con mi mierda? ¡Hombre, mira quién tenemos aquí! ¡Ostras, ostras, ostras! ¡El prototipo! ¡Bumba! ¡Madre mía, no, no, no! Tengo que encontrar aquí. ¡Ostras, tú, 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 tú! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué te está pasando, robocito, robocito, robocito? ¡Bumba! ¡Bumba! ¡Venga, vámonos! ¡Esa, ostras, tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Venga, ahí, ahí! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Hull, vamos! Tú puedes, tío, tú puedes, tú puedes... ¡Uf, buena esa! ¡Buen esquive, buen esquive, buen esquive, buen esquive, buen esquive! ¡Ahí estamos! ¡Venga, venga! ¡Muy buena, muy buena, muy buena! ¡Vas bien, vas bien, vas bien, Hull, vas bien! ¡Venga, otra vez, recupérate vida! ¡Ahí estamos! ¡No! ¡Hombre, ahí, ahí, ahí! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, vas bien, Hull! ¡Venga! ¡No te queda nada, tío! ¡No te queda nada al robocito! ¿Cómo? ¡He muerto! ¿Qué dices, tronco? O sea, he muerto. No puede ser, tronco. O sea, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que estaba a punto de matar al robot este. ¡Venga, no me falo! ¡Oh, oh, oh! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡O sea, me queda nada, me queda nada! ¡Venga, boom! ¡Cata, boom! ¡Ya está! ¡Perfecto! Pues ya lo tengo, ¿no? ¿Ahora qué tengo que hacer? Nuevo equipamiento, a ver. Esto me aumenta, me baja. Bueno, lo voy a dejar ahí. Esto, algo que me aumente. No. Lo voy a dejar, y a ver, aquí. Algo que me aumente, tal. No, es que no me aumenta nada, tío. Vale, ¿ahora dónde tendría que tener? Ah, salir fuera. Venga, pues vamos a salir fuera. O sea, ya lo hemos conseguido. Yo digo, no jodas que tengo que matar otra vez al robot desde el principio. Pero veo que no. Pues nada. Pues ya lo hemos conseguido, chicos. O sea, ya tenemos la misión hecha. O sea, es que fijaos. Para mí, lo único malo que veo de este juego es eso. Es decir, es que las misiones son muy, muy, muy largas. Entonces, no sé si es que es cosa mía, pero yo los veo demasiado largas, la verdad. Pero bueno, vamos a ver si intentamos llegar a lo que es a la base y ya conseguimos un objetivo. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Hola, superhéroes. ¿Qué pasa? Hombre, otro Hull. Hola, ¿cómo estás, hermano mío? Hola, ¿qué tal? Perdón, perdón. Si entra un retraso. A ver, ¿es por aquí? No. Whitepoint desbloqueado. Vale, bien, de acuerdo. Hop, hop. Señor, usted está dirigiendo el tráfico para nada. No hay coches. ¿Habéis que usted no hay coches? O sea, por favor. Esto es flipante, tío. Esto es flipante. Venga, vámonos, vámonos. Investiga la industria madera. ¿Pues esto qué es, tío? Ah, o sea, es que veis... Es que lo único malo que veo de este juego es esto. O sea, es que tardas en hacer una misión mucho tiempo. Entonces, claro, yo... Esto es la única pega que yo veo, ¿sabes? O sea, que es que tardas muchísimo en hacer una misión. O sea, es que casi es más bien para hacer un directo, de verdad. Pero bueno, yo creo que me voy alejando por aquí. Y entonces, bueno, voy a dejar lo que es aquí el episodio. Bueno, este vídeo, mejor dicho. Entonces, voy a terminar lo que es esta misión. O sea, fijaos, ya soy nivel 10. O sea, a mí me gusta cómo ha quedado el juego. O sea, nota que le daría. Le doy un 8. Incluso, salvo por eso de que las misiones son un poquito más largas. Aunque también yo lo que prefiero es... ¿Cómo os diría yo? O sea, que podáis... No sé qué es lo que ha hecho. Héroe... No sé qué es lo que ha hecho, pero bueno. O sea, yo lo que ahora mismo diría es... ¿Un juego recomendable? Sí, ¿por qué no? O sea, es un buen juego, la verdad. Y además, free to play. Y además, que tiene multiplayer. O sea, ¿qué más podéis pedir, no? A un juego. Y encima, pues lo tenéis en la Playstation 3. ¿De acuerdo? Esto es solo para Playstation 4. O sea, no vale para Playstation 3. Ni para... Bueno, no sé. Yo creo que para la Xbox One sí tiene que estar. ¿Sabes? O sea, tiene que estar. O sea, tiene que estar. O sea, tiene que estar. Vamos. Tiene que estar. Vamos por narices la Xbox One. Pero en la 360 no. Lo siento. Ahí ya... Entonces, bueno. Joder, pero ¿por qué? O sea, cuando despido el vídeo os tenéis que poner ahora mismo... A... A matarme. ¿Todo el mundo? Bueno, pues nada. Pues aquí veis... No, esto me lo voy a dejar. No, 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 no. Yo me voy, yo me voy. Voy a despedir lo que es el vídeo. Entonces, bueno amigos. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. De lo que es Marvel Heroes Omega. Esto está online, por supuesto. Y está gratuito en Playstation 4. Así que aprovechad ahora mismo para bajar lo que es el juego. Y podéis disfrutar de vuestros héroes preferidos, por supuesto. Y nada. Por lo que digo siempre, chicos. Pues comentad, suscribiros, dadle a me gusta a favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Nos veremos con algún superhéroe. Si hay bastante apoyo, subo más de este vídeo, ¿vale? Así que nos vemos, gente. Adiós.